Bien recibido entre los concejales ha sido el proyecto de acuerdo presentado por el distrito en el periodo de sesiones extras que busca darle prioridad a la mano de obra cartagenera en los diferentes campos laborales. Recibimos con mucha complacencia esa directriz del alcalde mayor de Cartagena. En estos momentos nos encontramos revisando todo el tema de políticas públicas de empleo en la ciudad. Es una realidad para Cartagena. Es algo innovador para que todos los gremios se sientan representados en el consejo. Y vamos a estar trabajando duro. La organización sindical, coordinadora del Caribe, ha sido protagonista dentro de este proceso para establecer una política pública de empleo. A pesar de que legalmente no exista la protección como tal a la mano de obra local, si a través de un acuerdo podemos contribuir a que la mano de obra local sea protegida y que más cartageneros tengan las oportunidades de poder concentrarse en las empresas industriales y comerciales que hoy operan en Mamona. La próxima semana se estaría realizando la audiencia pública para escuchar a las comunidades sobre esta iniciativa.